Porque quiero saber cómo es el tema de la fulminante. ¿Qué necesitas saber? Si se puede usar y si se usa, cuántas veces se puede usar en la casa, digamos. Si la puede usar más de una persona o si la usa una persona. Una sola vez. Durante todo el programa son dos veces, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Por participante? Sí. Pero digamos, en la semana. Durante esta nominación, una sola vez. Ah, ok. La primera persona que lo haga. ¿Y cuándo se puede hacer? A partir del momento que la persona abandona la casa. Es decir, ahora. Ahora. ¿Puedo hacerla entonces? Claro que sí. Bueno. Decime. ¿Es para Francisco? Repetime, por favor, el nombre. Francisco. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, vos. Hasta luego. Hasta luego. Perdón. Perdón, perdón. Acaba de aplicar la fulminante. No logré entrar a explicárselo y se lo voy a explicar. Hay la fulminante. Durante la estadía de cada chico tiene dos oportunidades. Durante la semana, una. Un solo participante. El primero que entre. Entre el momento en que se fue el expulsado y hasta que empieza la nominación. Ahora, para darle una oportunidad, porque ya fulminarlo, mandarlo a placa, cualquiera de aquel que fue fulminado. ¿Qué significa esto? Ya está en placa, ya está en placa, Francisco. Ahora, para irse tiene que superar el 50% de la votación. O sea, 50,1. Si la gente lo votó 50,1, efectivamente, y es lo más votado, se va. Cualquier fulminante, a cualquiera de los hermanitos, la regla es, para irse tiene que superar el 50%. 50,1, afuera. Si es el más votado. Lo cierto es que ya Francisco está nominado. Y además, les quiero contar algo. No puede contarlo. O sea, no lo puede contar, no puede salir ahora y contar que hizo la fulminante. Porque si no cuenta, Gran Hermano puede tomar la decisión, llegado el caso, de expulsarla. ¿Ok? O sea, Francisco no va a saber, hasta el día de la nominación, que él ya está nominado. Acaba de... Perdón. Ponchame la puerta. ¿Quién está? No lo alcanzo a ver. Matías, está en la puerta. Están haciendo cola. Están haciendo cola para fulminar gente. Pero sacó la como entraron. Y que entre. A ver. Hacé la... Gran Hermano, por favor. Que entre, a ver qué quiere. Esto no lo vino. Vale. Viví, viví. Hacen cola para fulminar gente. Por favor, Gran Hermano, si le pueden abrir la puerta. Que entre al confesionario. Hacen cola, mirá. La próxima vez se llevan carpa y esperan. Cosa de loco. Ahí entró. A ver. Buenas. Buenas. Hola. 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 ¿Cómo va? Sí. ¿Qué necesitas? Quería saber si se puede usar la fulminante. En esta semana no. ¿No? No. Ok. Porque ya fue utilizada. Ok. Gracias. De nada. Hasta luego. No, lo peor. ¿Saben qué es ahora? Que va a salir y va a decir, ya hicieron la fulminante. O sea que ahora van a andar toda la semana mirándose con cara de desconfianza para ver, primero, ¿quién puso la fulminante? Porque ahora va a salir, Matías, que te lo va a decir, metieron la fulminante, metieron la fulminante. Van a querer saber quién la puso y a quién le pusieron la fulminante. No, esta casa se está poniendo, se está poniendo hermosa esta casa. Pero ahora llegó el momento de recibirla. Se tenía ganas de ir y finalmente vos desayunas. Gracias.